Hola amigos, les habla Fray Nelson Medina y estos son nuestros Caminos de Libertad. Una propuesta para abrir nuestra mente y nuestro corazón con temas inesperados que van a enriquecer tu vida como ser humano y como cristiano. Este mensaje llega en primicia a nuestros benefactores. Gracias, gracias de corazón por su apoyo, apoyo continuo. Muchas gracias. Gracias. Hoy vamos a hablar de la lectura, tema inesperado, la lectura. Si te pregunto si sabes leer, seguramente te vas a extrañar. Incluso es posible que te sientas un poco ofendido. Por supuesto, la gran mayoría de nosotros sabemos leer, pero es que leer no es simplemente reconocer letras o palabras dentro de un texto, un papel o una pantalla. Es mucho más que eso. Y fíjate que en muchas universidades ahora están haciendo cursos introductorios de lectoescritura. Y la razón por la que se ofrecen estos cursos es porque se quiere que los estudiantes universitarios tengan un mejor nivel, especialmente para que puedan captar con mayor profundidad el sentido de las palabras. No es solamente reconocer las palabras, es reconocer el sentido de esas palabras. Y no cabe duda que para eso necesitamos una mayor profundidad. Además, si queremos que nuestros adultos tengan en su debido momento capacidad de argumentar, capacidad de criticar, pues se necesita un nivel todavía más profundo. Porque no es solamente ver cuáles son las ideas que están directamente expuestas, sino cuáles son las consecuencias de esas ideas, cuáles son las bases que hacen posible esas ideas, cuáles son las presunciones, las suposiciones que tiene el autor. Eso sí es leer. Y créeme que en ese sentido hay mucho camino todavía por recorrer. Otro factor que nos ayuda a descubrir la necesidad de volver a leer es que es uno de los hábitos que estamos perdiendo por un exceso de comunicación audiovisual y por un exceso de caudal de información. ¿Te has dado cuenta la cantidad de información que pasa adelante en nuestros ojos todos los días? Entonces nos estamos acostumbrando a que tenemos que procesar muchísima información, noticias, noticieros, portales. Es decir, por todas partes nos están contando todo lo que deberíamos saber. Yo te invito a que separes cada día por lo menos unos 15-20 minutos exclusivamente a leer, exclusivamente a redescubrir el encuentro con un texto, redescubrir la capacidad de asimilar un pensamiento que tal vez puede cambiarte o un pensamiento que es necesario criticar. Así que esa es la propuesta, esa es la invitación en esta ocasión y no te pierdas nuestra próxima edición. Te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.